Ok, guáchense, el día de hoy vamos a aprender a hacer una de esas espiropapas La neta no creo que funcione, porque ya saben que estos videos que son bien rápidos a veces no salen bien Pero vamos a intentarlo, guáchense nada más, según puedes hacer espiropapas, las metes al horno ¡Ay! Pues hagámoslo ¡Hola! Soy el Mr. Potatoepelo Mira nomás, ya tenemos aquí al señor carepapa Vamos a partirlo, para empezar Pepepepepepepepepepecas, pica papas Tenemos que picar papa, o más bien pelar papa antes de picarla Así que quitemos los ojitos, vamos a estripar aquí a nuestro compa Y ahora sí, a pelar, mira Hombre, qué fácil es esta la vida, hombre Mi lógica me dice que tienes que partir así de gruesa la papa, no menos Porque si no, pues no vas a alcanzar a cortar nada Así que, pues no podemos sacar medidas Pero lo que podemos hacer es cortar una gruesa ahí, bueno, una tranqui Que no nos va a alcanzar ni poner espiropapa Y luego ya le cortas la que sí va a ser la espiropapa Que vendría siendo un grosor más o menos como este Entonces, ahí está Tenemos que cortarlo derechito porque si sale grueso de aquí y delgado de acá Yo, así tal cual como pasó, creo que no va a funcionar Bueno, no sé, vamos a ver Ahora, vamos a hacer cortes aquí Que según tienes que hacer cortes, bien pegaditos Hombre, esto está más delgado que una hoja de papel Hijo de su chinga, qué precisión, plebún Y listo, miren, ya tenemos nuestra primera, nuestro primer lado Fíjense nomás qué finura, mira Y después dicen que la tienes que girar hacia atrás Y en vez de seguir cortando el mismo lado Tienes que cortar en diagonal No importa que tan diagonal sea Lo que importa es que no sea, pues de la misma orientación la que tenías en un principio Entonces vamos a cortarlo así en diagonal Vamos a darle Ah, siento que se va a cortar de más esta onda Bueno, ni bronca Dicen que tú le cortes sin miedo, eh Y ahí está, miren, todos los cortecitos Se ve bien rara esta papa Pero mientras, vamos a sacar nuestro molcajete gigante Y vamos a agarrar nuestro chile seco Y a empezar a molerlo un poquito Para hacer nuestra salsa Y listo, miren, ya les quedó así Entonces agarras un poco de chile de aquí Lo pones ahí Esto es aceite de oliva Ahí mismo le echamos poquita sal de ajo Pimienta Poquita nomás, poquita Perejil Ahí está, sin miedo Un poquito de salecita por si acaso Ahí en el video ponen algo, unos palitos verdes Entonces mira, échale especies mixtas Y ahí está Y revolvemos Mira nomás qué chulada de salsita, hombre Ahora sí, agarras tu brocha Y le echas ahí encima Mira, que se quede ahí sazonadillo No importa que queden estos pedazotes grandes No hay bronca Y agarramos el recipiente Donde vamos a poner esta cosa Y lo volteamos aquí Para no ser un cochinero en la mesa Porque luego Irma te va a regañar Luego, le embarras por el otro lado Y ahí viene lo bueno, eh Agarras Y tienes que meter exactamente por el centro A ver si no me sale mal, eh Creo que por eso el vato Primero le metió el palito Espero que no salga por otro lado ¡Au! Creo que ya salió el palito Ya me di cuenta Yo creo que por eso estos vatos Ponen la papa Y luego le ponen una servilleta Y yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo Pero después ellos le ponen el condumé El condumento Le ponen el condimento Y por eso hacen que la papa como que se aplane Entonces por eso quise hacerle yo primero el condimento Y ya después la espiro papeamos Mira, ahora sí Tenemos que estirar fuerte hacia abajo ¡Oh! ¡Guáchate nomás! ¡Qué chuladísima! ¡Oh! ¡La madre! Somos unos espiropaperos profesionales Y al horno ¡A la bestia! ¡Guáchate cómo quedó! Nosotros lo hicimos en un hornito Y eso va a depender de tu horno Cuánto tiempo tardas ¿Ok? Vamos a servirlo con un poquito de De ketchup Mira nomás Vamos a borderlo ahí ¡A la bestia! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!